y y y y te imaginas que me muero en directo que pasa chavales como estáis en todo bien venido un día más un nuevo directo hoy vídeo también estáis en youtube cocina con nantes en el cocina con nantes de hoy tenemos cocina italiana porque vamos a cocinar una pizza bono con acero con las principias muy delicioso así que hoy vamos a cocinar una pizza bien sabrosa bien rica y os voy a enseñar lo más importante a como cocinar una pizza no desde cero, desde cero se va a ir al próximo directo que lo quiero hacer con Silvia, haremos la masa pero hoy tenemos la masa hecha, pero os voy a enseñar a como, osea la cámara se ve mal ¿no? hace cosas raras ah claro está la puerta cerrada tengo un pelo en la boca y no sé de que coño es capilla simplemente os voy a enseñar a como hacer una pizza de una forma muy sencilla, casera y con la cual vais a poder tener un detalle con tu familia, con tu madre, con tu padre con tu hermana, con tu novia, con tu ex con la chica que te quiere ligar ¿por qué? porque es muy sencillo de hacer y puedes decorarla a tu gusto por lo cual puedes ponerle un número, aniversario con tu novia le pone un número 7 con peperoni 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 ¿vale? así que peperoni Pepe, pepe, peperoni ¿Sabéis por qué el peperoni se llama peperoni? Momento de historia Saquen vuestras libretas y apunten Porque van a saber por qué el peperoni se llama peperoni Peperoni fue un invento creado por Pepe De apellido Ronnie El cual un día cortando peperoni dijo Pásame Y le dijo Peperoni, pásame el Y no sabía cómo se llamaba Entonces dijo peperoni, pásame el Y le pusieron nombre peperoni Es un detalle muy fácil, muy sencillo Se puede hacer de forma muy sencilla Y vais a ver que no tiene nada que hacer De hecho esto vamos a tardar probablemente menos de 10 minutos en hacer la pizza Me acabo de recolocar el paquete Así es, lo has visto Te ha gustado y te ha encantado ¿Va pillado chat? ¿O se ve bien? ¿Se ve bien chat o me ha pillado? A ver ¿Por qué, tío? O sea, puedo activar el flash desde aquí No sé cuál es mejor Silvia, puedes ponerte moviéndote en la cámara Muévete en la cámara, aunque sea de espalda He bajado la resolución A ver, muévete ahora Más rápido, que si no, no se nota Más rápido Muévete rápido Mueve los brazos muy rápido Mueve, mueve los brazos Silvia, corre ¡Mierda, no te doy ocasión ninguna! Vale, gente, empezamos con el tutorial Porque si no, no acabamos Lo más importante para hacer una cocina italiana Es sentirse italiano Así que me falta una cosa Dame un segundo, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Bonjour! ¡Pesto de questo! ¡Pener y gatte! ¡Franchesco Bicolini! ¡La máquina más veloce de toda Italia! Damas y caballeros Ahora podemos dar comienzo con el cocina Hernández de hoy Así que, ahora sí que sí Empezamos con el cocina Lo primero Ingredientes Para el cocina como hoy Os voy a enseñar a hacerla Pero con la masa de pizza hecha Es más sencillo Y para vosotros va a ser mejor La próxima vez también con mi vecina Hacerla más Ingredientes Le podéis echar absolutamente lo que queráis Verdura y cocina de cerveza No Pero le podéis echar a vosotros si queréis Ingredientes para hoy Muy importante Masa de pizza Tomate ¿Vale? Más ingredientes ¡Amai! Necesitamos Bacon Pollo Le voy a echar Porque sí Lo he visto ahí Le voy a echar Jamón cocido Queso en loncha Queso en polvo ¿Y qué le falta? Tráeme el... ¿Cómo es? ¿Cómo hice? ¿Qué le falta? Pepperoni ¿Vale? Vamos a sacar la bandeja No pasa nada Como veis Está recién limpia Recién fregada Si alguien hay ningún tipo de problema Si se queja Le dice a la que sea Esto le da sabor Ahora Obviamente Le ponemos Papel de forno Para cubrir toda la masa de pizza ¿Vale? Como un tío que sale en el ticto ¿Vale? Esto Depende de quién le cocineis Se lo podéis hacer o no ¿Vale? Si es una familia como tu madre O a tu abuela O si a tu novia Obviamente Si es a tu novia No le vas a hacer esto Pero si es a tu abuela Le dice Abuela Mira que pizza Te voy a hacer ¿Vale? Hacemos esto con la masa Muy importante Un par de veces ¿Por qué? Jodas Ah, vale, vale La masa viene Aplanada y todo Mira Jojojojo Y hacemos el baile Como he dicho Un consejo que os doy Si la pizza es para alguien especial Es que le podéis dar forma ¿Vale? Le podéis hacer una forma de un corazón O una forma de un número De que tengas con tu pareja Lo que sea ¿Vale? Perfecto Como veis y como os he dicho Como veis y como os he dicho Le hacemos una forma de corazón Para que nuestra pareja esté contenta Y ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es meterla En la bandeja de horno Pon harina Q Como se pegue Me río de ti Eso es verdad Es verdad Había que poner harina Pero bueno No la vamos a poner Porque yo ya la descargué Como dicen los tutoriales Entonces Ahora Lo que hay que hacer simplemente Es alinearla ¿Vale? ¿Estás viendo el directo? No lo veas Que sorpresa Es que tiene una forma de sorpresa Vale Lo primero Chat Muy sencillo Le echamos tomate ¿Vale? Ya al gusto No sé cuánto Cada uno Y ahora con una cuchara Esparcemos Esparcimos El tomate ¿Vale? Uy que bien huele Que bueno va a estar esto Ya tiene por lo menos Color de corazón ¿Vale? Uy la cámara está haciendo Está haciendo la suya Cámara aguanta Y ahora ya Esto ya es al gusto ¿Vale? Como os digo Pero a mi personalmente Le pongo Primera base Queso Ojo eh Aquí ya es al gusto A mi me gusta mandangón Mandangón es bueno Y le he hecho bastante queso Y queso bastante ¿Qué más? Sean sinceros Del 1 al 10 ¿Qué tal creéis que va a salir la pizza? Y la prote Aquí va proteína Coño Jamón cocido Yo lo que hago es lo saco Y ahora lo vamos a filetear Lo fileteamos Y lo troceamos Y ahora Re Llenamos ¿Vale? A mi me gustó con bastante Jamón cocido Os enseño la pinta Para que ustedes me vayan diciendo Sigan viendo Por cierto Con la comida no se juega ¿Vale? Hay mucha gente pasando hambre Tengo muchos seguidores de Latinoamérica Y con la comida no se juega Mira Para que veas Junta la masa y una mini pizza Vale Buena idea Se hago un poquito de bacon por aquí Voy a tener que abrir el otro Y esto estaría listo Mirad Que hemos tardado Seos sinceros Se tarda nada en hacer Y ahora como he dicho Con la otra pizza No hay que tirarla Chat Aquí no se tira comida Vamos a hacer Otra pizzita ¿Vale? ¿Hago una pizza cuadrada Solo para que la gente Le dé muchísimo toque? Dicho esto Chat La pizza Os enseño el resultado final Creo que es tier 1 Metemos Y 10 minutos ¿Qué os parece? Esta está bien ¿Eh? Ah Que bonito Que bonito Que bonito Que detalle Que detalle Vale Tomate Mucho tomate ¿Vale? Que amo queso ¿Vale? O algo ¿No? Naitán Mico Es un futbolista uruguayo Juega de mediocampista Y su actual equipo Es el carriero calcio De la serie B de Italia Punto Adiós La pizza Oh Que bien ha salido Vamos a intentar Hacer una técnica De distracción ancestral ¿Vale? A ver si me sale Que buena pinta Y ahora me falta Por terminar esta ¿Vale? Y ya lo tendríamos listo Un poquito de sal Alto Buena Esta va a estar más buena El toque más ancestro Ahí está Se me ha olvidado Hay que poner Se me ha olvidado Se pasa un helicóptero Con un trozo de van Se me ha olvidado Se me ha olvidado Hay que poner el papel antes Coge un plato Y ve poniéndola poco a poco Y se salva Sí, ahora Se finís A comer Os pongo con la dama de la casa Que está buenísima, eh Silvia Es sin duda La mejor polla que me he comido Chau